Bueno, este es un gobierno que tiene no solo dos almas, tiene dos cerebros, parece, porque ve las cosas distintas. Porque más que sentimientos, aquí hay evidencias. O sea, lo que dice la Ministra del Interior es elocuente. Se encontraron armas de guerra, ha hecho un listado muy amplio de esto, pero hay un sector de la coalición de gobierno, básicamente el sector más radical del Frente Amplio, y claramente el Partido Comunista, que no ve las armas. O van a acusar ahora a la Ministra del Interior de ser una fascista que está coludida con una manipulación de los hechos, o como lo han llamado ahora último, que esto es una maquinación fraudulenta para engañar a la opinión pública a través de esta suerte de complot. No, 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 esa es la realidad. Hoy día tenemos grupos armados que ponen en tele de juicio la supervivencia del Estado, y por sobre todo la supervivencia de los ciudadanos. Esto no es un montaje. La ultraizquierda, cuando no le gustan las noticias, acusa de un montaje. La Ministra Tobá tiene una impecable credencial democrática, víctima de violación de los derechos humanos, nadie podría decir que está involucrado en un montaje. Pero las malas noticias las tiene el Presidente. Está durmiendo con el enemigo. Pero no sabemos cuál es el enemigo, si es Carolina Tobá, o el Ministro, o la gente del Partido Comunista. El Presidente va a tener que elegir con quién duerme. Con quienes persiguen a los delincuentes, o con aquellos que los protegen, como el Partido Comunista, que hoy día se niega a aceptar una evidencia, que su propia Ministra del Interior, Carolina Tobá, ha revelado frente a la opinión pública. Yo creo que el problema lo tiene básicamente el Presidente Boric. No se puede gobernar, no solo con dos almas, sino con dos cerebros tan distintos. Unos ven delitos, el otro ven una maquinación, o ven un montaje. Yo creo que lo que ha ocurrido esta semana es de la mayor gravedad. El Presidente Boric tiene que decidir cuál es el curso de navegación. Porque la tragedia del 11 de septiembre del año 73, probablemente es porque el Presidente Allende no supo cuál camino tomar. Los que decían que había que negociar con la oposición y llegar a un acuerdo y salvar nuestra democracia, o los termocéfalos que decían que era avanzar sin transar. Esa indecisión permitió que nuestra democracia se quebrara. Hoy día el Presidente Boric, en una situación mucho menos grave, afortunadamente, también tiene que definir en materia de seguridad pública con quién se quedan. Con los socialistas democráticos como la señora Toá, que le está diciendo que tenemos que actuar conforme a la ley para defender a los más dégiles frente al delito, o frente a los fanáticos del Partido Comunista que consideran que no solo el alcalde Jado es un preso político, sino que además que ven en cualquier acción de persecución del delito, como lo ocurrido en los últimos días, un montaje. Simplemente el problema hoy día lo tiene Gabriel Boric. Tiene que elegir con quién duerme. No puede dormir con el delito.